Gente, vamos a analizar entre otras noticias la previa del partido de mañana entre el Elche y el FC Barcelona Te vamos a revelar los dos equipos de la Premier League que siguen los pasos de Ousmane Dembélé Y lo último sobre el futuro de Lautaro Martínez ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver cuándo y dónde ver el partido del Barcelona mañana en televisión Elche y Barça se enfrentan este domingo 24 de enero a las 16.15 horas, hora peninsular española en el Estadio Martínez Valero El encuentro corresponde a la jornada 20 de la Liga Santander 2021 Y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Elche entrenado por Jorge Almirón A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido en televisión En España será televisado en directo, como decimos este domingo 24, por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1 y la Liga Televisión Bar A través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart Televisión Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecerán ver este partido de la jornada 20 Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido de mañana En Estados Unidos, el partido de la Liga Santander podrá verse en vivo a partir de las 10 y 15 am Washington y las 7 y 15 am Los Ángeles A través de los canales Bane Sports y Fanatiz En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Bane Sports, SPN y Sky Sports Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento Vamos ahora a ver chicos como afronta la Barcelona este partido y es que buscará su cuarta victoria consecutiva en la Liga Y es que los azulgrana buscarán seguir con las grandes sensaciones que han dejado en todos los encuentros de Liga que han disputado en este 2021 Por su parte los alicantinos ahora en descenso pero con dos partidos menos que el resto intentarán puntuar contra los barcelonistas para salir del pozo en el que están metidos Los Blaurana que llevan tres victorias consecutivas en el campeonato liguero después de derrotar al Huesca por 0-1 Al Athletic Club 2-3 y al Granada 0-4 llegan al duelo después de perder la Supercopa de España y ganar en la prórroga al Cornellá en los dieciséisavos de final de la Copa del Rey Estos últimos choques no han sido muy positivos para el Barça que ha vuelto a las andadas en cuanto a juego y sensaciones Los de Ronald Koeman pasaron a la final de la Supercopa gracias a Marc-André Ter Stegen Que le salvó en la prórroga y en la tanda de penaltis en la final sin una actuación extraterrestre del alemán El Athletic superó a los culés en la prórroga y se llevó el título con merecimiento En Copa los culés siguieron igual y fallando hasta dos penas máximas en el tiempo reglamentario Y errando varias ocasiones claras tuvieron que jugarse de nuevo el pase en los octavos de final en la prórroga Tras estos duelos de la Supercopa y el de la Copa el Barça deberá pasar página, cambiar el chip y centrarse en lo bien que estaba haciendo las cosas en la liga Desde que comenzó el año nuevo Para ello el entrenador holandés contará prácticamente con su once de gala desde que Gerard Piqué y Ansu Fati cayeron lesionados La única duda del preparador está en el lateral derecho donde Serginio Dest y Óscar Mingueza aspiran al puesto El ex del Ajax se ha recuperado a tiempo de su lesión pero el técnico podría decidir no arriesgar con él Y colocar al polivalente canterano allí como ya hizo contra el Athletic y el Cornellá Más allá de esa duda y recordando que Leon Messi volverá a ser baja por sanción dos partidos El once parece que será este con Marc-André Ter Stegen en portería Mingueza o Serginio Dest como lateral derecho Araujo en la ingles centrales Izquierda para Jordi Alba Centro del campo para Busquets, De Jong y Pedri Y arriba Dembélé, Griezmann y Martin Bradwhite Sin el capitán que volverá contra el Rayo Vallecano la semana que viene El peso del ataque recaerá en los hombros de Griezmann y Dembélé El de Vernon fue el héroe en Cornellá con su golazo y su velocidad y desborde Podrían ser claves para romper la defensa ilicitana que es una de las más duras de la liga El 7 por su parte debe recuperar su mejor versión tras su grisa actuación en Copa El Barça necesita al mejor Antoine y sin Messi le toca tirar del carro Por otro lado el Elche no podrá contar con el jugador más talentoso de su plantilla Fidel Que está lesionado por tanto chicos Así encara el partido el FC Barcelona Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más ha sonado en los últimos mercados de fichajes Para recalar en el Barcelona Lautaro Martínez Y es que el Inter por fin blinda al argentino Aunque a estas alturas de mercado invernal ya parezca un hecho Es sorprendente que Lautaro Martínez no haya sonado durante todo el mercado de fichajes para salir del Inter De hecho pese a la crisis económica del Barcelona Es extraño que no se haya estudiado ni una ínfima posibilidad para llevarlo al Camp Nou Ya sea ahora o en verano Todo este cúmulo de pocos movimientos para sacar al delantero argentino de Milán Ha hecho que el argentino no salga y prolongue su estancia en el club Nero Azzurri Según Sky Sports la renovación del internacional argentino está cada vez más cerca de producirse Para poder así seguir ligado mucho más tiempo al proyecto del Inter de Milán A lo largo de la tarde del pasado miércoles 20 de enero Beto Junque representante del futbolista por fin consiguió hacer realidad un encuentro Que llevaba meses prediciendo pero no parecía producirse También el anterior medio mencionado habla de que el exjugador de Racing Club de Avellaneda Manifestó en varias ocasiones que no tiene intención por el momento a corto plazo De irse a otro club por todo lo que la entidad le dio hasta el momento En este momento su contrato está en vigor hasta verano de 2023 Con un valor de mercado de 70 millones Algo que cambiaría teniendo en cuenta de que en función de la ampliación Su precio incrementará o se estancará De esta forma el Barça se quedará sin su delantero deseado Puesto que la economía del club no invita al optimismo en las próximas ventanas de traspasos Por tanto chicos si está la situación con Lautaro Vamos a acabar hablando de Ousmane Dembélé Y es que los rivales de la Premier League El Manchester United y el Chelsea Están controlando el enfrentamiento contractual de Dembélé con el Barcelona Y podrían hacer un movimiento por el extremo Según los informes que salen desde España El ganador de la Copa del Mundo Estuvo fuertemente vinculado con un alejamiento del Camp Nou el verano pasado Con Ronald Koeman Dispuesto a traer al atacante del Lyon y compatriota Memphis Depay Como su reemplazo Pero Dembélé ha mostrado signos de volver a la forma Jugando bien contra el Atleti Club de Bilbao recientemente Y anotando contra el Cornellà Y el francés finalmente consiguió una carrera consistente y sin lesiones en el equipo Ha anotado tres veces y ha asistido dos en solo cuatro partidos de la Liga de Campeones Mientras que tiene dos goles en la Liga Promediando una contribución de gol por cada 107 minutos en las dos competiciones Según el diario Sport el Barça está muy animado por las recientes demostraciones de Dembélé Pero su situación contractual significa que podrían verse obligados a deshacerse de él El contrato del extremo francés de 23 años en 2022 Lo que significa que solo le quedan 18 meses para cumplir su contrato Y el Barça ha dejado en claro que tendrán que venderlo si no se compromete con nuevos términos Dembélé será libre de negociar un acuerdo de precontrato con otros clubes en solo un año Y el Barça no quiere arriesgarse a perder a un jugador en el que gastó, recordemos, 150 millones de euros Por tanto chicos, Manchester United y Chelsea muy encima de Usbande en Belén Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!